Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta presentación del libro. Para mí es un placer darle la bienvenida a esta estupenda mesa, al compañero Gustavo, a Viviana y sobre todo en especial a Darío, que viene desde Colombia a presentarnos el nuevo libro, Las guerrillas de Colombia. En un momento además muy concreto, en un contexto muy especial, tras ese acuerdo de paz en La Habana hace poco tiempo y con un horizonte de unas elecciones con este contexto específico y concreto, que a mí me gustaría también que saliese en el debate qué papel o qué reto de futuro tiene Colombia ante estas nuevas elecciones que se celebran en breve. Y sobre todo también me gustaría que en esta mesa, que seguro que vamos a aprender todas y todas las que hemos venido hoy aquí, qué significa la normalización, de la supuesta normalización de la que se habla, al menos se habla de este lado del mundo, sobre esa normalización en el contexto colombiano, y qué papel juega la defensa de los derechos humanos en todo este horizonte que se abre nuevamente con esa paz y qué elementos conlleva hablar de paz en este momento. Para mí es un placer, yo todavía no he leído el libro, pero estoy con ganas de tenerlo y de leerte Darío, y espero que aprendamos hoy juntas sobre Colombia y sobre las guerrillas en Colombia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad es que es un verdadero privilegio estar hoy aquí acompañando a estos dos hombres, a estos dos compañeros, compatriotas colombianos, y queremos agradecer también principalmente a Podemos y a la Morada por abrirnos las puertas para que Darío, este periodista, investigador, politólogo, además asesor de la reincorporación a los combatientes de las Naciones Unidas, nos presente su libro, Las guerrillas en Colombia, nos habla un poco de lo que es el contexto de lo que ha sido la guerra en Colombia y lo que ha significado para que en nuestro país, que a lo largo casi de 70 años hayan brotado en los montes y en las calles de nuestro país casi no menos de 30 organizaciones insurgentes. Además del escritor Darío Bellamizar, nos acompaña Gustavo Guzmán, que es un destacado líder y educador social, quien lleva la reivindicación de las causas sociales y de la justicia en su ADN, al punto de que ese ha sido el motivo por el que lleve casi 30 años de exilio en España y él pues sin perder jamás, sin poner jamás el freno a la reivindicación y a la búsqueda de las democracias justas, en su trasegar en España, dentro de las muchas cosas que ha hecho, pues últimamente se ha destacado por ser el presidente de la Asociación Vecinal de Vecinos de Leganés y ahora justamente pues es uno de los más, es el más destacado candidato a la Secretaría General de Podemos en Leganés. Entonces, muchas gracias por abrir la puerta a ellos dos. Voy a hacer una breve presentación para que nos pongamos todos en contexto de lo que es el libro, de lo que ha escrito, del trabajo que se ha dedicado a investigar Darío durante muchos años y para que nos ubiquemos un poquito de lo que es el contexto de lo que ha sido la guerra en Colombia y el por qué están estas dos personas sentadas aquí hoy. El cruce de caminos de estos dos compañeros se originó en Cali y data de la década de los años 70, cuando siendo estudiantes iniciaron su trasegar en el hervidero de los grupos juveniles que brotaban a lo largo y ancho de todo el país, alentados a su vez por otros movimientos en América Latina como los tupamaros de Uruguay, los montoneros de Argentina y especialmente por la incidencia que la Revolución Cubana ya tenía en toda una generación de jóvenes con sueños de justicia social. Esto, claro, en el contexto de la necesaria alineación política que la Guerra Fría requería en aquel momento histórico. Siendo casi unos adolescentes quienes hoy nos acompañan, comenzaron a calentar la lumbre que los llevaría a unirse a las filas del histórico Grupo Guerrillero M19 de Abril, Movimiento 19 de Abril, M19, perdón. Darío, desde el colegio, haciendo parte del grupo La Joven Guardia y más adelante como estudiante de la Universidad del Valle y Gustavo, deportista consagrado y varias veces campeón nacional de lucha libre y grecorromana, como presidente de la Junta de Acción Comunal de su barrio en Cali, se unieron con tal convicción a la subversión del M19 desde que ésta iniciara su, comillas, clandestina vida pública en el año 1974 y fue tal el compromiso de los dos con la democracia que enarbolaron las banderas del M hasta que éste, luego de firmar el acuerdo de paz con el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco, entregara las armas en el mes de marzo de 1990. Y es gracias a este acuerdo de paz que el pueblo colombiano logró un hecho histórico, llegando a la Asamblea Nacional Constituyente, a traer nuevos aires democráticos a una sociedad como la nuestra, que tradicionalmente ha sido bastante, por no decir, demasiado conservadora. Es gracias a este acuerdo que debemos la Constitución de 1991, más humana, más amplia y más incluyente, llegar a reemplazar la caduca y obsoleta y desfasada carta que nos regía desde el año 1986. Estos dos amigos han tejido en gran parte de su vida con los hilos que sólo un líder como Jaime Bateman podía trenzar en su cadena de afectos. Y sus aportes al movimiento guerrillero lo llevó a, como es apenas lógico, ser considerados objetivos militares. Y en una de esas etapas más negras de nuestra historia colombiana, durante el siniestro Estatuto de Seguridad, que alentado por la tristemente célebre Escuela de las Américas de Panamá, instaurara el expresidente Julio César Turbay Ayala, fueron arrastrados al pozo más oscuro y humillante al que se puede llevar a un ser humano, como es el infierno de la tortura física y psicológica. Tras la casa de brujas, que cuando apenas despertaba el año 1979 inició el gobierno, luego de que el M-19, mediante un operativo limpio y espectacular, humillara a los militares colombianos sustrayendo cerca de 5.000 armas del batallón del ejército del Cantón Norte de Bogotá, Gustavo es detenido y, junto con su hermano, a quien posteriormente asesinan, es trasladado a un batallón del ejército donde incomunicado, y por más de dos meses fue sometido diariamente a las torturas inimaginables. Ya en la cárcel de la Picota de Bogotá, es convocado como preso político, junto con más de 200 militares del M, a un consejo verbal de guerra, sindicado y condenado por rebelión con mando. Luego de la amnistía del presidente Belisario Betancur en 1983, es puesto en libertad y ahí comienza un nuevo calvario para él y su familia. Después de varios atentados, amenazas, boleteo, intimidación y hasta un intento de secuestro, la represión no le deja otro camino a Gustavo que el exilio y de esto hace ya más de 30 años. Oiga, hermanos, se llamaba el canal de comunicación interna que Darío Villamizar coordinaba en el M y desde aquella época comenzó a documentar la historia, no sólo de su organización, sino de las demás organizaciones insurgentes que durante cerca de 70 años han brotado en las bases sociales de Colombia y Latinoamérica. Desmarcándose del foco contrainsurgente del Estatuto de Seguridad y siendo vocero de la organización, Darío centra su actividad en la divulgación política internacional desde Perú, Bolivia y Ecuador, país en el que en el año 1985 y mientras que bajo el paraguas del Centro de Estudios Colombianos Sesco, entre otras actividades publicaba la revista La Berraquera, es detenido por el Servicio de Investigación Criminal de Pichincha, cuerpo ecuatoriano que lo somete a largos interrogatorios, torturas extremas y amenazas a él y a su compañera para deportarlo posteriormente de regreso a nuestro país. El mismo año en el que el M-19 entrega las armas y se incorpora a la vida política colombiana, Darío publica Insurgencia, Democracia y Dictadura, Ecuador 1960-1990. Esta es su primera obra, abre paso a todo un compendio de memoria histórica con libros como Aquel 19 será, que no es otra cosa que una síntesis de lo que fue el movimiento 19 de abril M-19 y del que se desprenden otras tres publicaciones, Una Dios a la Guerra, que es una sinopsis de todos los procesos de paz en Colombia hasta el año 1997, Sueños de Abril, un interesante testimonio de archivo gráfico de la organización y sus 16 años de transición entre la guerra y la paz, y Jaime Bateman, biografía de un revolucionario en el que el autor nos cuenta la vida y obra del carismático fundador del M-19. Darío Villanizar, especialista en acción sin daño y construcción de paz, ha tenido acceso y ha podido desempolvar un sinnúmero de archivos, no sólo de prensa y particulares, sino de documentos desclasificados por la CIA, la DIA y otras organizaciones norteamericanas, y en el libro que hoy nos presenta, nos da toda la información necesaria para entender el encaje de bolillos que es la historia del último siglo en Colombia. Para ello, nos contextualiza hechos como la muerte de Gaitán, la violencia, Marquetalia, el Partido Comunista, el papel de la Revolución Cubana, el cura Camilo Torres, Manuel Marulanda y las FARC, el ELN, el EPL, el Quintín Lame, el M-19, los paramilitares y su sanguinaria guerra a la izquierda, el narcotráfico, García Márquez y Jaime Bateman, los esfuerzos de unidad guerrillera y sus fraccionamientos, las atrocidades, las masacres y los asesinatos nefastos y célebres, los secuestros, las intentonas de diálogo de paz, tanto las frustradas como las exitosas, el Caguán, el Plan Colombia, Álvaro Uribe y su siniestra política de seguridad democrática, el presidente Santos y la firma, luego de varios años de negociación del acuerdo de paz con las FARC, hasta llegar al histórico abrazo con Timochenko. Nuestra historia reciente no se puede comprender si la contextualización que nos hace Darío Villamizar sobre las razones, los puntos geográficos, la cronología y los momentos en los cuales surgen los movimientos insurgentes y la beligerancia de un pueblo que, como el nuestro, ha luchado históricamente por no dejarse arrebatar la tierra, por evitar el espolio de sus recursos naturales y por tener las condiciones dignas que le permitan vivir en paz en su territorio, sin ser acorralado, agredido o asesinado por el Estado, sus élites y sus paramilitares, sino que por el contrario, el Estado y sus gobiernos le abran los espacios para ejercer su libertad de oposición y pensamiento. Estos dos derechos básicos y fundamentales en todos los pueblos y válidos para todos los seres humanos. Así es que Darío, luego de un ejercicio ardo y dispendioso de investigación, ha escrito esta importantísima parte de la historia de Colombia, que si me permiten, y parafraseando a García Márquez, ojalá que antes de llegar al verso final, comprendamos que nuestro país de los espejos o de los espejismos no puede ser arrastrado por el viento y desterrado de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabe de descifrar los peregrinos de nuestra crónica, para que todo lo escrito en ellos sea irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad necesitan una segunda oportunidad sobre la tierra. Vamos a hacer una… el autor y Gustavo, nuestro invitado, un breve coloquio conversatorio, a lo que finalmente vamos a abrir un espacio para las preguntas. Darío. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí esta noche, para mí es realmente un placer poder compartir con ustedes este rato, poder transmitirles algunas ideas y sobre todo información que puede ampliar mucho más lo que ustedes ya conocen sobre Colombia. Es un placer también estar aquí con Gustavo, amigo y compañero desde hace muchísimos años, una persona que ha estado dedicada, no solamente aquí, sino mucho antes, como tú decías, en Colombia, a comienzos de los años 70 ya era un joven dirigente comunitario, dirigente cívico. Nos conocimos en esa época, tal vez años 73, estando Gustavo al frente de una Junta de Acción Comunal, en un barrio popular de la ciudad de Cali. Apenas estábamos despuntando a la política, pero ya, digamos, teníamos sueños grandes, ya estábamos pensando en que las transformaciones que necesitaba Colombia tenían que ser de fondo, en un momento donde la democracia colombiana era una democracia bastante restringida, bastante cerrada, muy limitada a los partidos liberal y conservador y acababa de suceder un hecho que fue el que motivó el surgimiento de la organización a la cual pertenecimos, el M-19. Repito, acababa de suceder el 19 de abril de 1970, cuando ocurrió un gran fraude electoral y el candidato que tenía la mayor votación pues fue afectado y subió un gobierno, el gobierno de Misael Pastrana, un gobierno de continuación de lo que se llamaba en ese momento el Frente Nacional y que ya llevaba casi 16 años de gobiernos con partidos liberal y conservador. De manera que, repito, es un gusto estar aquí con Gustavo y es un gusto también escuchar tus palabras, Viviana. Yo creo que me dejaste ya sin tema. Pero has hecho una excelente, me parece a mí, una excelente introducción. Por supuesto, muchas gracias a los dueños de casa, ¿dónde están? Diva y Frank que nos convidaron a esta tarde a estar con ustedes. Y bueno, yo creo que entonces, en aras de cumplir lo que nos ha trazado aquí, Viviana, hagamos, Gustavo, una conversación que permita a los amigos que nos acompañan esta noche situarse y entender un poco más esa complejidad que es Colombia, un país donde, bueno, yo creo que todos los ciudadanos de cualquier país dicen lo mismo del suyo, pero nosotros en Colombia todos los días estamos acostumbrados a una gran cantidad, a una sucesión de hechos que rápidamente cubren, rápidamente ocultan el hecho que ocurrió el día anterior. Eso a nosotros nos obliga a estar muy trabajando sobre la coyuntura, a estar muy en diálogo permanente con distintos sectores políticos y sociales para poder nosotros mismos entender qué es lo que sucede y por qué suceden tantas cosas. Pues yo voy a hacer una rápida reflexión sobre el libro y más me parece interesante que ustedes entiendan y conozcan un poco más de la coyuntura actual, qué es esto de los acuerdos que se firmaron hace ya un año y medio, va a cumplirse este próximo 23 de mayo, mañana se cumple un año y medio, 18 meses de la firma del acuerdo final que se hizo en Bogotá después del plebiscito y podamos también como mirar qué tanto se ha cumplido, qué tanto se han implementado esos acuerdos, cuáles son los avances y cuáles también las deficiencias e inconformidades y también adentrarnos un poquito en lo que va a ser las elecciones del próximo 27 de mayo, primera vuelta, elecciones presidenciales bastante particulares. Eso es como creo que con eso podríamos demorarnos un poco tal vez. Sí, yo quería hacer un comentario, también agradecerle a Viviana su generosidad con nosotros y a la morada y a los compañeros de Podemos por acogernos en esta casa, que ya es la mía. Un comentario sobre el libro, yo creo que el libro de Darío, hoy decía mi hija que estamos aquí, que este es Darío, el que nos ha llenado la casa de libros. El libro es, yo diría que es como un tratado de historia de Colombia visto desde el estudio del movimiento guerrillero. Si uno empieza a hacer el recorrido de lo que fue el movimiento guerrillero desde sus orígenes y toca todos los aspectos sociales, económicos y políticos de Colombia, posiblemente habría que ampliarlos más, pero yo creo que ese libro nos enseña la historia de Colombia a través del estudio del movimiento guerrillero. Yo he ido aprendiendo mucho en la medida en que voy deshojando, voy leyendo, porque hay cosas que a uno se le han pasado o las ha vivido y no las recordaba. De otra parte, Viviana y Darío han tocado esa relación que tenemos y que hemos tenido a través de los años, de muchísimos años. Es lo que nosotros hemos denominado, y Viviana lo tocó, la cadena de afectos. Resulta que nosotros hemos podido vivir, supervivir y sobrevivir y seguirnos conociendo y seguirnos comunicando, porque hay una cosa que poco se dice, nosotros nos queremos. En nuestra historia es una historia de afectos, de sentimientos que han pervivido en las situaciones más difíciles y que nosotros reconocemos a nuestra gente, cuidamos a nuestra gente, a nuestros líderes, los cuidamos, los protegemos, nos jugamos la vida por ellos, porque de esa manera podemos conservar el proyecto. Los enemigos están al otro lado, los enemigos no están dentro y eso es lo que ha permitido que nosotros pervivamos y supervivamos, es los afectos. Hay una… y para terminar, para no estén verme mucho, teníamos un compañero, Afranio Parra Guzmán, que escribió, hizo un poema que se llamaba La Certeza del Amor y eso se convirtió en canción y un poco en un himno, en el himno nuestro, donde él decía que si una persona es constantemente querida, absolutamente amada, por sus hijos, por sus hijas, por su esposa, por sus hermanas, por su madre, por sus nietas, si una persona es absolutamente querida y sentida, eso lo protege de la muerte. Él decía que eso nos hace casi inmortales, o por lo menos se evita que lo maten a uno así nomás. Y esa era la cadena de afectos, es el proteger a nuestros dirigentes, el querer a nuestros dirigentes, el querer a nuestro proyecto y eso es lo que nos permitió supervivir durante muchos años y que nos ha permitido seguir vivos, es creer en un proyecto y creer en nuestra gente, querer a nuestra gente. No sé si eso puede ser un mensaje aquí en España, pero a mí me parece que es muy válido y es muy válido durante la tortura. Durante la tortura el hecho de querer a nuestra gente impedía que los delatáramos, porque no eran nuestros enemigos, los queríamos tanto que no podíamos hablar de ellos frente al torturador. Y una pequeña precisión a Viviana, nosotros no entregamos las armas, hicimos dejación de las armas. Sí, es interesante esa última apreciación. Pero bien, yo con referencia al libro voy a simplemente aquí a leer un par de párrafos. Dice, este libro hace parte de la memoria histórica de la guerrilla en Colombia que se encuentra dispersa en cientos de textos, testimonios, narraciones, informes, biografías, documentos fílmicos y fotográficos que cuentan y analizan los casi 70 años de este conflicto político armado contemporáneo, aún en proceso de resolución. Hay además otras que no se han escrito o pocos se cuentan, historias de dolor que se guardan en los recuerdos y en los corazones de muchas mujeres y muchos hombres que de alguna manera se acercaron o se vieron involucrados en la confrontación. Otra parte de esas historias permanece oculta, enterrada en archivos oficiales o privados, legales o clandestinos, contrariando uno de los propósitos centrales en los procesos de transición al cierre de conflictos políticos armados o finales de periodos dictatoriales que es dejar las cosas claras para así cumplir con el deber y el derecho a la verdad. Desde una perspectiva integral y en una secuencia cronológica, este trabajo analiza el surgimiento, desarrollo y proceso final de las organizaciones guerrilleras en Colombia entre 1950 y hoy, periodo en el que se registra la existencia de más de 30 grupos diferentes entre sí en cuanto a alineamientos y objetivos políticos e ideológicos, composición social, número de combatientes, presencia territorial, nexos con movimientos sociales, dimensiones y tiempo de persistencia en el accionar político-militar. Esta narración no pretende mitificar o condenar la actuación de las distintas guerrillas, pero sí que se aprecien sus contrastes e interrelaciones y sus particulares formas de ver la realidad política y el desarrollo de nuestra sociedad como parte de la cultura política que incluye sus normas, valores y antivalores, percepciones y costumbres. Bien, yo, como ya han dicho aquí generosamente, yo comencé a hacer este tipo de trabajos de memoria histórica en el año de 1989, en un momento donde el M-19 había iniciado ya un proceso de paz definitivo, es decir, se había tomado la decisión de desmovilizar la estructura militar, convertirla en un partido político, dejar las armas a un lado y lanzarnos por la actividad política. Esto fue en el año de 1989, entonces fue un año entero de negociación. Yo tenía prácticamente un compromiso con Ecuador, en Ecuador había vivido un tiempo, como tú señalabas, me habían detenido allá, me habían torturado, me entregaron a los militares en Colombia en el año 85 y ahí prácticamente a los pocos meses retomé la actividad con la organización. Pero yo tenía, digamos, como pendiente, tenía una deuda con muchos compañeros y compañeras en Ecuador y tenía que escribir un poco la historia de las guerrillas en Ecuador, que fueron incipientes, pero en todo caso fue un proceso muy importante. Entonces, me regresé a Ecuador en el año 89, mientras en Colombia se estaba negociando y, claro, tuve que regresar clandestinamente porque me habían expulsado de ese país y todavía sobre mí pesaban un poco de acusaciones y cosas, nada cierto, por supuesto. Entonces, durante casi todo el año 89 estuve haciendo el trabajo de escribir ese libro que se llamó Insurgencia, Democracia y Dictadura, que se presentó ya el año 90, cuando nosotros nos habíamos desmovilizado, ya volví a Ecuador, entre comillas, volví legalmente y se pudo hacer la presentación del libro y todo, digamos, como muy bien. Sin embargo, pues las presiones de las autoridades, sobre todo militares, continuaron durante un largo tiempo. Ese fue como mi primer trabajo. Yo había tenido actividad dentro de la Secretaría de Relaciones Internacionales del M-19 y había logrado hacer una muy interesante relación con guerrillas de otros países de América Latina. Es decir, había un conocimiento que siempre me quedó latente trabajar esos temas con otros países. Pero ya después de desmovilizados, yo también en esa época de clandestinidad de los años 84, 85, había tenido… estuve posteriormente en la actividad de propaganda, es decir, el M-19 tenía eso como una de sus prácticas permanentes, cotidianas, estar comunicando lo que hacía a través de periódiquitos, a través de tomas de emisoras, a través de videos. El mismo Jaime Bateman, el jefe del M-19, se preocupaba mucho por tener una relación cercana con periodistas. Entonces, eso facilitaba difundir las ideas. Yo estuve de jefe de propaganda un tiempo y guardaba todos los papelitos, todos los comunicados, todo, era como muy meticuloso en eso. Y alguna vez un compañero, más bien un amigo de la adolescencia, me dijo que quería entrar al M-19. Yo le dije, bueno, venga para acá, maestro, usted se va a encargar es de guardar todos estos papelitos. Y el hombre lo hizo con mucho juicio durante casi cuatro años. Entonces, después de desmovilizados, desmovilizados, él me entregó todo eso, sistematizados. La sistematización, ustedes recuerdan, en esa época, en 1990, eran tarjetas, tarjetas demotécnicas, bibliográficas, que llamábamos, no había computadores todavía, o por lo menos no tan avanzados para poder hacer una sistematización como lo que hoy conocemos. Entonces, me entregó todo eso y me puse ya, en el año 94, a trabajar un texto que se llamó Aquel 19 será. Aquel 19 será es el nombre de un bolero, un bolero de la Sonora Matancera. Pero ese libro fue una historia documental del M-19, un texto que todavía muchos lo recuerdan, se publicó en el año de 1996 y 97, una segunda edición, y de inmediato comencé a trabajar otros temas. Había un tema que la editorial, en ese momento la editorial con la que yo estuve vinculado era Planeta, española, y Planeta siempre me pedía que por qué no hacía una biografía del jefe del M-19, de Jaime Bateman. Pero esa era una tarea colosal, porque fue un hombre que vivió, murió a los 43 años, en el año de 1983, y pasó en la clandestinidad por lo menos 23 años. Entonces, en la clandestinidad se conocen retazos de la vida de la gente. Un pedazo es el que conoce la compañera, o la amante, o la novia, la esposa. Otro muy poco es lo que conocen los hijos, que generalmente son pequeños. La madre ha conocido unos espacios de la vida de la persona cuando él era joven, cuando era estudiante, cuando vivía con la mamá. En fin, ahí había un gran rompecabezas por armar. Y me dediqué cuatro años a armar ese rompecabezas. Estuve dos años en la parte de la investigación. Inicialmente yo hice un listado de a quiénes iba a entrevistar. Entonces, hice un listado de 30 personas. Yo dije, esto es como muy ambicioso, entrevistar a 30 para que me cuenten sobre la vida de Jaime Bateman. Y resulté haciendo más o menos 300 entrevistas, 300 entrevistados. Porque eso se vuelve una cadena, ahí sí como la cadena de los afectos. Entonces, entrevisto a Viviana, pero Viviana me dice, pero es que usted no conoce a fulano. ¿No ha entrevistado a fulana? Uy, esa sí que sabía historias. Entonces, eso fue creciendo, fue creciendo. Y hubo un momento en que ya dije, no, hay que parar. Entonces, hice entrevistas en México, en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en Cuba, en Ecuador, en Perú, por supuesto en Colombia, y creo que en esos países básicamente. Y sí, muchas entrevistas en Colombia, en distintas ciudades. Y luego me senté dos años con toda esa información, con todo eso, con entrevistas, con libros, con documentos, en fin. Y armé un libro que se llama Jaime Bateman, Biografía de un Revolucionario. Es un libro que en Colombia ha tenido tres ediciones ya, que es un libro, bueno, yo lo quiero muchísimo y la gente aprende a querer aún más a Jaime Bateman después de leer ese libro. Tal vez no por mí, sino sobre todo por el personaje, porque aprenden a conocer un poco más aspectos de la vida, ya les cuento, ya les dije, aspectos de ese rompecabezas, que no eran conocidos. Entonces, Jaime fue un… no solamente un dirigente político y un dirigente militar, sino también que era un hombre muy caribeño. Entonces, en una guerrilla, la característica de la guerrilla en Colombia hasta los años 80 es que era una guerrilla muy andina, muy de la montaña. La montaña tiene que ver con la guerrilla, por supuesto que sí. Y la montaña, en el caso colombiano, son los Andes, la cordillera de los Andes. Entonces, tiene que ver mucho con la idiosincrasia y con elementos culturales del hombre andino. Y este era un caribeño, un caribeño que llegó innovando. Había sido de las FARC y compañeros, gente de las FARC me contaban que en la misma guerrilla de las FARC, de los años… de la fundación de las FARC, en el año de 1966, el tipo no pasaba desapercibido, porque era un costeño, flaco, alto, hablador, dicharachero, un hombre que gustaba por eso. Y a esos guerrilleros andinos, el tipo, me imagino, a Manuel Marulanda, esos hombres que nunca habían salido de la montaña, les causaba, los impactaba, los impactaba realmente. Y así fue siempre. Tan así que en el año de 1980, él aparece públicamente. Es, digamos, como una de las primeros líderes guerrilleros que aparecen ante la población en una entrevista a un periodista. Y aparece sin armas. Es decir, hasta entonces, la costumbre cuando un guerrillero aparecía en una foto era bien enfierrado, bien uniformado, que se viera todo lo que podía hacer y lo que había detrás de ese hombre. No, este apareció más bien con un secador de pelo, haciéndose el afro, de una manera muy simple y comunicando un elemento que va a ser, a partir de entonces, un elemento central en la lucha política del M-19. Y es la búsqueda de la salida negociada al conflicto colombiano. Estamos hablando del año de 1980. Un año antes había triunfado la revolución en Nicaragua, julio del 79. En ese 1980, los salvadoreños lanzaron la ofensiva sobre San Salvador. Es decir, todo justificaba la lucha armada. Y bate manzales diciendo que hay una salida distinta, que es la salida política, la salida negociada. Y por ahí encarriló a esa organización que era el M-19 y su discurso se volvió el discurso por la paz. Claro, ya había un discurso de fondo también que se había presentado públicamente en el año de 1979 y era la lucha por la democracia. Entonces, dos elementos centrales en la política del M-19, la paz y la democracia, que eran contrario a lo que estaba planteando la guerrilla en todo el continente. El tema de la democracia, la democracia era un recurso burgués prácticamente para muchas organizaciones. O la democracia tenía apellidos, la democracia proletaria, en fin. Y él dice, no, la democracia es una sola, es la democracia y punto, eso no tiene apellido ni nada. Y por eso, Zenda, digamos, condujo a la organización y logró que el tema de la paz se convirtiera en un elemento de debate político en todo el país. La campaña electoral de 1982 que tenía dos candidatos importantes, uno era el expresidente López y el otro quien ganó, Belisario Betancur, conservador, pues ellos centraron su campaña electoral en torno al tema de la paz. Y las otras guerrillas, particularmente las FARC, el EPL y otras guerrillas menores también empezaron a caminar por esa senda. Tan es así que cuatro años más tarde, 1984, las FARC firmaron su primer acuerdo de paz, el acuerdo que se conoce con el nombre de la Uribe, el acuerdo de la Uribe y el M-19 y el EPL también firmaron un acuerdo en agosto de 1984. Y de ahí, digamos, de ese elemento político tan de fondo, nunca nos bajamos. Y la búsqueda de la paz, digamos, se convirtió en un rector de nuestros comportamientos hasta el año de 1990 cuando logramos el proceso de desmovilización de la estructura militar, la dejación de las armas y la conversión del M-19 en partido político y la participación inmediata en elecciones y en un proceso muy importante del 9 de diciembre de 1990 que fue la elección de los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, ahí entonces logramos consolidar ese segundo elemento que era la búsqueda y la profundización de la democracia. esa democracia que nos había sido negada, esa participación que fue negada el 19 de abril de 1970 en la Asamblea Nacional Constituyente pudimos reivindicar ese elemento para los colombianos y hacer una constitución llena de derechos, una constitución donde la participación es un elemento central y donde las formas democráticas se profundizaron. Cuando alguien me pregunta a mí y me preguntaban cuáles fueron los legados de esa guerrilla pues ahí están prácticamente en la lucha por la democracia y en la búsqueda de la paz. Y la paz para los colombianos y para las organizaciones guerrilleras no fue un elemento que fuera secundario. Es decir, todas las organizaciones han seguido transitando por ese camino. Hace muchos, bueno, no hace muchos años, es decir, hace unos 10, 12 años, 15 años uno no imaginaba la guerrilla de las FARC en un proceso serio de dejación de armas, de desmovilización. Hace esa misma cantidad de años uno no pensaba en un ELN haciendo una negociación como la que están haciendo en este momento que son lentas, que son procesos lentos. Ya les repito, el proceso de negociación con las FARC se inició el 27 de marzo de 1984 y concluyó con la firma el 23 de noviembre del año 2016. Transcurrieron 32 años. Ese es un proceso largo, complejo. Si el establecimiento hubiera tenido mayor audacia, si el establecimiento y las élites colombianas hubieran pensado mucho más en los colombianos en general, nos hubiéramos ahorrado cientos de miles de muertos en ese periodo tan largo de guerra que tuvimos. Digamos que esa es parte de la historia que recoge este libro. También está la historia de las organizaciones que no creyeron en esta negociación. El ELN, por ejemplo, fue una organización que estuvo mucho tiempo al margen de cualquier posibilidad de sentarse a dialogar o a negociar con el gobierno colombiano. Mucho tiempo se negó a eso por distintas circunstancias, porque el ELN le apostaba mucho más a los procesos sociales, porque el ELN creía también mucho más en la posibilidad de la vía armada, pero finalmente en un congreso de hace unos pocos años, en un congreso del ELN, se toma la decisión de caminar hacia la negociación política. Y están en eso, están en eso, ya llevamos varios años, el ELN está sentado en este momento en La Habana, después de que hace pocas semanas el gobierno ecuatoriano tomara la decisión de que no más Ecuador como país sede de los diálogos, pero se buscó una nueva sede que es La Habana y creemos que en muy pocas meses podría lograrse por lo menos un cese bilateral de fuego. El ELN anunció para estas próximas elecciones un cese temporal entre el próximo viernes y el martes 29, pero eso son, digamos, muestras importantes. Eso, digamos, como elementos generales. Entonces, este libro tiene un origen muy particular, no solamente esa búsqueda de profundizar en el caso colombiano. Yo estaba cuando, antes de empezar de sentarme seriamente a trabajar este libro, yo estoy haciendo un trabajo sobre las guerrillas en América Latina y el Caribe. Estoy trabajando sobre 23 países de la región, en esos 23 países digamos, detectado entre 1959 y hoy la existencia de 425 grupos guerrilleros de distintos tamaños, de distintas formaciones, de distintas procedencias políticas e ideológicas. He ido construyendo una base de datos que está muy avanzada, que tiene más o menos unos 9 mil registros, entonces están estos 420 y pico grupos, cada uno de ellos tiene 20 variables diferentes y a partir de eso también he podido elaborar unos diagramas como estos, que es como el árbol genealógico de las organizaciones, perdón, de los países. Este es el caso colombiano donde están todas esas 30 y algo de organizaciones que les cuento, pero lo tengo también por países. Mi interés es producir en un tiempo una historia de la guerrilla en América Latina y el Caribe. Entonces, ese era hace unos tres años mi trabajo central, estaba trabajando durísimo en esa base de datos, haciendo entrevistas en algunos países y me fui donde este editor y le dije, mire, yo tengo este trabajo, me voy a demorar todavía un tiempo, pero conózcalo. Y entonces el tipo dijo, no, excelente, cuando lo termine lo publicamos, pero por lo pronto, por ahora, usted tiene las bases ya para ponerse a trabajar una historia sobre la guerrilla en Colombia y además como están de por medio las negociaciones con las FARC, me dijo, pues le va a quedar muy fácil y va a tener digamos una aceptación interesante. En fin, yo me puse en eso y aquí en esto trabajé más o menos unos dos años, este libro se presentó públicamente en Bogotá el año pasado en el mes de septiembre. Después de esa fecha pues he venido haciendo presentaciones en distintas partes, ha tenido una muy buena acogida, ya está digamos en la tercera reimpresión, entonces es un libro que pues en el caso colombiano es un referente para muchos procesos, para muchos estudiantes, profesores, investigadores, porque digamos es la primera vez que se cuenta esta historia de corrido, de corrido. Aquí están, como lo decía ahí en lo que leí y lo dijo Viviana, están todas las organizaciones, pero por otro lado y lo decía Gustavo, esto está en el marco del contexto político colombiano, no es un fenómeno que estuviera aislado de la política, del desarrollo político colombiano. entonces situaciones como los procesos electorales cada dos y cada cuatro años están aquí señalados y reseñados claramente. Situaciones complejas que tuvimos en Colombia como por ejemplo una medida contemplada en la constitución anterior que era el estado de sitio, una medida propia de las dictaduras del cono sur en América Latina, en Colombia era una medida consagrada constitucionalmente y se recurría a ella y significaba conculcación de derechos, se recurría a ella comúnmente, hubo gobiernos en Colombia, los gobiernos son de cada cuatro años, donde más o menos tres cuartas partes del gobierno pasaron en estado de sitio y durante esos largos periodos de estado de sitio entonces había detenciones arbitrarias, había tortura, los procesos como le pasó aquí a Gustavo, los procesos jurídicos quedaban en manos de los militares, eran quienes juzgaban y quienes condenaban, en fin, toda la justicia en el marco de una democracia entre comillas en manos de los militares y repito lo que ya dije es que los militares estaban incluidos dentro de la élite, las élites políticas, económicas, sociales y militares en el caso colombiano no necesitaron lo que necesitaron otros países de América que fueron los golpes de estado entonces eran recurrentes las dictaduras en Bolivia, recurrentes las dictaduras en Centroamérica, recurrentes las dictaduras en Ecuador por ejemplo y en Colombia no, en Colombia tuvimos en el siglo XX una sola dictadura la del general Rojas Pinilla 1953-1957 que muchos lo llamaban como una dictablanda le decían una dictablanda no era dictadura pero la razón era esa es decir los militares constitucionalmente los instrumentos de lo que era la doctrina de seguridad nacional estaban ahí incluidos el estado de sitio estaba dentro de la constitución colombiana artículo 121 la constitución que nosotros ayudamos a derogar la constitución de 1886 que nos duró 104 años esa medida por supuesto fue una de las primeras que hubo que barrer de la de la faz de lo que sería la nueva constitución que es la constitución vigente actualmente bueno no sé creo que me he extendido demasiado pero yo sí quisiera digamos como para darle un cierre a esta parte contarles un poco en qué está el proceso de negociación en qué quedó en qué está la implementación del acuerdo de paz que se firmó hace 18 meses entre el gobierno y las FARC en esta digamos etapa de la negociación final fueron cuatro años poco más largos que se desarrollaron en La Habana se firmó un acuerdo 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 final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera ese es el nombre el nombre completo del documento un documento bastante extenso es un documento casi de 300 páginas el texto del acuerdo que contempla lo divino y lo humano que contempla elementos de favorabilidad política para la guerrilla que contempla elementos relacionados con lo que sería una reforma rural integral otro punto del acuerdo está referido a sustitución de cultivos de uso ilícito otro punto está relacionado con algo tal vez con lo más importante que tiene que ver un acuerdo de negociación que son las víctimas este es un acuerdo que está centrado profundamente en las víctimas y hay unos puntos relacionados con la implementación del acuerdo creo que lo dije o tal vez si no pero el punto central también es el de la participación política no de las FARC particularmente sino de los colombianos cómo mejorar esas formas de participación cómo potenciar la participación política de los colombianos pues bien sobre esto se crearon una gran cantidad de el acuerdo prevé la creación de unas instituciones prevé la necesidad de unos recursos importantísimos del presupuesto nacional y de la búsqueda de unos recursos en la cooperación internacional esta va a ser una paz muy costosa muy costosa y prevé también que el Congreso de la República parte de lo que está contenido en ese acuerdo lo transforme en actos legislativos o lo transforme en leyes han transcurrido nuevamente repito 18 meses y hay algunas instituciones nacionales e internacionales que están haciendo un seguimiento detallado del proceso por ejemplo la ONU Naciones Unidas tiene una misión de verificación en territorio que ha emitido tres informes informes del Secretario General de Naciones Unidas ante la Asamblea General y en esos tres informes que están en la web uno lo que lo que aprecia es que para Naciones Unidas han habido unos cumplimientos lentos tardíos o más que eso unos incumplimientos como en cualquier acuerdo hay unas responsabilidades en manos de las FARC y otras responsabilidades en manos del Estado colombiano hay otra institución que es el Instituto Croc de la Universidad de Notre Dame que tiene una responsabilidad trazada en el mismo acuerdo hay figura ese instituto tiene que presentar también cada seis meses un informe de los avances y hay otras iniciativas digamos de sociedad civil que también están haciéndole seguimiento a los acuerdos pues bien digamos esas cuatro grandes fuentes coinciden en que primero quien más ha cumplido es la ex guerrilla de las FARC se transformaron en un partido político bueno dejaron las armas y eso nadie lo pone en duda dejaron las armas ante la misión de Naciones Unidas y la misión de Naciones Unidas certificó el número y la calidad de armamento que dejaron los excombatistas de las FARC un promedio de 1.3 arma por combatiente que para digamos la media internacional en la terminación de un conflicto armado interno es una media alta nosotros cuando nos desmovilizamos como M19 cuando dejamos las armas el promedio nuestro fue de 0.4 arma por combatiente es decir teníamos apenas un pedazo de pistola de manera que aquí había más de lo que siempre se llama en esto hombre arma había más de eso en el caso de las FARC y eso lo hicieron a un lado eso lo entregaron además ellos el jefe de las FARC Timoleón Jiménez Timochenko que le dicen en algún momento dijo sí pero aparte de lo que nosotros entregamos de las seis mil y pico de armas que le dimos a Naciones Unidas tenemos setecientas caletas o sea setecientos escondrijos huecos donde tenemos guardadas armas munición explosivos uniformes todo eso y son estas y empezaron a dar todas las coordenadas y efectivamente Naciones Unidas certificó y verificó que eso era así y recogieron todas esas armas hoy creo que ya se procedió a la destrucción y el material que resulta de eso se ha planteado construir tres monumentos uno en Nueva York en la sede de Naciones Unidas otro en Cuba digamos por la labor que los cubanos hicieron de de facilitación no solamente de su territorio sino también de facilitar esa negociación y otro monumento se construirá en Bogotá digamos hasta ahí hay una unas cosas importantes las FARC adicionalmente bueno se convirtieron en un partido político participaron en elecciones el pasado 11 de marzo una participación precaria el número de votos que obtuvieron fue una votación muy pequeña muy pobre pero lo hicieron y lo hicieron en democracia y lo hicieron acogiéndose a las normas que están constituidas y yo creo que eso más importante que el número de votos es el hecho mismo de haber participado esa participación les costó también porque fueron en algunos momentos de la campaña electoral fueron atacados fueron saboteadas sus reuniones pero se mantuvieron y eso creo que es importante las FARC van a estar presentes en el Congreso de la República que se instala el próximo 20 de julio no porque hayan alcanzado esas curules sino porque en el acuerdo se contempló que iban a tener cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara como favorabilidad por el hecho es decir para facilitar ese tránsito de la vida de organización y de estructura militar o político militar a la estructura política legal y amplia en ese sentido digamos ha habido cumplimientos desafortunadamente la implementación de esos acuerdos se da en un contexto político complejo ustedes saben en Colombia hay una extrema derecha y una derecha que de alguna manera se han opuesto a los acuerdos que los han intentado o no los han intentado los han saboteado la parte legislativa convertir eso en leyes de la República y en actos legislativos ha sido procesos muy difíciles por la oposición que ha habido al interior del Congreso de la República han pasado leyes claro que sí hay una ley de amnistía que ya cubre a más o menos las tres cuartas partes de los excombatientes de las FARC que ya están amnistiados hay otros que siguen presos pasó una ley muy importante un acto legislativo que es el que creó el Sistema Nacional de Verdad, Justicia y Reparación que es el sistema que comprende la jurisdicción especial para la paz un tribunal que va a ser el que juzgue a quienes estuvieron inmersos en el conflicto armado interno dos creó lo que va a ser lo que ya está funcionando que es la Comisión de Esclarecimiento y de la Verdad una comisión que tiene 11 integrantes y que dentro de tres años tiene que presentar un informe sobre lo que sucedió en el conflicto colombiano y tres creó una comisión de búsqueda de personas desaparecidas que en el caso colombiano estamos hablando de cerca de 60 mil desaparecidos en el conflicto armado interno de manera que esto y otros temas han pasado por el Congreso pero otras leyes se han quedado entrampadas en esa burocracia propia de un Congreso de un Legislativo y más se han quedado entrampadas en la mala condición de los congresistas de derecha que no quieren el acuerdo con las Farc leyes muy importantes como por ejemplo la de reforma rural integral no ha pasado leyes como la de una ley que creaba esto es un tema muy importante una ley que creaba una circunscripción electoral especial para que las víctimas del conflicto tuvieran 16 representantes en el Congreso ocho en la Cámara y ocho en el Senado de la República tampoco pasó los congresistas eso lo dejaron hundir en diciembre del año pasado ahora se está intentando nuevamente y se espera que el nuevo Congreso que se inaugura el 20 de julio que tiene una composición distinta ¿no? es decir hay alguna hay alguna algún número mayor de personas que tendrían una cercanía a a los acuerdos ¿no? es decir hay un número mayor de congresistas vinculados a partidos o movimientos políticos alternativos entonces eso puede facilitar las cosas en un próximo Congreso para que la implementación se acelere pero hay otras cosas muy complejas pero simples simples de solucionar pero complejas en un escenario como ese ¿no? que deberían estar andando hace mucho rato la reintegración o la reincorporación de los excombatientes que es un tema crucial en cualquier proceso de terminación de un conflicto armado interno o de cualquier conflicto armado ¿no? es decir ¿qué hacer con los excombatientes? ¿no? ¿cómo reincorporarlos a la actividad como ciudadanos que son? ¿no? eso ha sido un tema difícil en este momento para las FARC y tiene que ver con que las medidas relacionadas con generación de ingresos proyectos productivos ¿no? medidas relacionadas con educación salud vivienda oportunidades espacios sociales para la reincorporación no han sido adecuados ¿no? y en eso por eso digo simple pero complejo simple porque no estamos hablando de un conglomerado humano tan numeroso que impida que el Estado un Estado que digamos se ha ido consolidando que impida que el Estado pueda cumplirle a esos 11 mil colombianos y colombianas no estamos hablando de un mundo de otra dimensión ¿no? es decir desde ese punto de vista es que yo digo que es simple para un Estado ¿no? que se cree sólido y que está dando pasos hacia el desarrollo en fin ¿no? cumplir con 11 mil personas garantizarles una reincorporación digna y decorosa ¿no? y una reincorporación que signifique también una adecuada convivencia con otros colombianos es decir es así de sencillo finalmente no estamos frente a tareas extraordinarias que signifiquen un gran esfuerzo institucional no no y ha habido experiencias en Colombia no es cierto que deban existir brechas entre victimarios y víctimas no es cierto que la distancia entre unos y otros no finalmente terminan siendo los mismos colombianos pobres a los que se les ha negado históricamente sus derechos unos se fueron a las armas otros se quedaron en las ciudades pero finalmente son y hacen parte de las mismas de los mismos colombianos vilipendiados unos y otros marginados históricamente entonces digamos que ahí hay en este momento un cuello de botella y un cuello de botella que se está reflejando también en el proceso electoral ustedes saben que el próximo 27 primera vuelta en las elecciones las encuestas hablan de dos candidatos favoritos uno es un candidato de derecha o de la extrema derecha que se llama Iván Duque que ha dicho que ese tipo de acuerdos los va a reformar y ahí hay un gran peligro hay un gran peligro no de que las FARC se vuelvan a armar ni que se regresen al monte eso no va a ocurrir eso no va a ocurrir pero si puede significar pero si puede significar una deserción individual de muchos excombatientes que vayan a actividades ilícitas o que se desencanten del proceso simplemente y que conduzcan a que este esfuerzo digamos se vea resquebrajado eso es un eso es un riesgo y ese riesgo está en manos de quien podría ser el próximo presidente de la república el candidato que le sigue en favoritismo en las encuestas se llama Gustavo Petro es un hombre de izquierda fue compañero nuestro en el M19 nunca antes la izquierda en Colombia había digamos tenido tantos avances y había logrado concitar tantas voluntades y tantos favoritismos en el electorado hoy esa es una posibilidad que está en el segundo lugar y que frente a este tema tan importante de la paz ha dicho hay que implementar el acuerdo y hay que profundizar la reintegración y la reincorporación de estos colombianos ese es un poco el panorama con que nos vamos a encontrar los colombianos el próximo 27 de mayo en las urnas creo que creo que queda por lo menos para nosotros está claro que la opción que lidera Gustavo Petro es una opción política como ellos mismos la han denominado decente decente frente a unas administraciones plagadas de corrupción frente a una administración de hace casi ocho años de Uribe donde el paramilitarismo era el que estaba al frente de los procesos políticos y ese es un poco como el panorama repito con que nos vamos a encontrar en próximos días me he extendido ya demasiado tal vez así que Gustavo no yo creo que si un breve contexto de Gustavo y pasamos a una pequeña ronda de preguntas yo ubicaría cuando Darío hablaba de la paz y de la vocación de paz Clauzevis aquel general prusiano que teorizó sobre la guerra hablaba que la guerra era la continuación de la política por otros medios en Colombia nunca ha habido política en Colombia siempre hubo guerra y ha habido guerra y sigue habiendo guerra nosotros entendíamos que la paz era la continuación de la política por otros medios y yo creo que eso da la vocación de paz porque nosotros fuimos hijos del estado de sitio yo toda mi vida la paz mientras estuve en Colombia vivía en estado de sitio y lo otro yo creo que es entrar a a debatir yo empezaría diciendo algo que algún día me preguntaste Darío en octubre que yo qué opinaba del proceso en Colombia yo te dije es una guerra aplazada y con dolor hoy estamos viendo cómo cómo se está torpedeando el proceso los acuerdos los implementos por una sencilla razón el único bueno el principal factor de violencia en Colombia que es la oligarquía no se ha desmovilizado esa es la historia de nuestro país desde 1700 y desde los comuneros para acá yo creo que ese es el factor de violencia que no se ha desmovilizado la oligarquía colombiana ahí está en el día a día en Colombia hoy a los desmovilizados de la FARC los quieren tirar a los Estados Unidos ese es uno de los obstáculos que tiene el Ejército de Liberación Nacional en estos momentos muy bien si alguien tiene preguntas sería muy interesante que aprovecháramos la presencia de Gustavo y de Darío para poder dar un poco más de contexto y de poder entender un poco más lo que es la historia de Colombia y la historia de nuestra guerra y ahora en lo que viene en las próximas elecciones el próximo domingo de lo que va a pasar en nuestro país sobre todo con todos los movimientos que está teniendo la derecha en Colombia entonces ¿hay alguien que quiere hacer alguna pregunta? A ver yo tengo dos preguntas una bueno es que he tenido que salir a hacer una llamada pero creo que no habéis hablado de ello y es una cosa que a mí me interesa porque es la primera aproximación que he tenido yo con el conflicto de Colombia cuando era más joven que ahora en el año creo que fue en el año 99 que hubo unas elecciones en las que se invitaba a todos los partidos políticos 98 99 más o menos se invitaba a todos los partidos políticos a presentarse libremente a las elecciones que no iba a haber problemas que todo iba a estar bien y se hicieron una serie de listas realmente la gente si se presentó a las elecciones y esas listas electorales se convirtieron en listas negras que luego de alguna manera estaban en manos del Estado colombiano y que fueron utilizados luego para reprimir a la gente y para perseguirla en ese momento yo estaba empezando o sea tuve contacto con familiares y gente refugiada colombiana gente muy joven universitarios hijos de personas que iban en estas listas y hubo un movimiento bastante importante aquí en España de solidaridad con Colombia incluso a través de coordinadoras estatales y demás ya en el año 99-2000 yo ingreso a la universidad y varias de mis amistades que eran colombianos yo estudié en la Universidad del País Vasco y es verdad que en Bilbao había un fuerte vínculo de solidaridad con Colombia a través de la coordinadora que funcionaba allí y varios compañeros de facultad eran estudiantes que se habían de alguna manera pedido asilo en España porque estaban perseguidos en su país en Colombia entonces me gustaría a modo de pregunta o invitación a vosotros que nos explicaseis un poquito que fue ese proceso y que significó de alguna manera para luego lo que sería el posterior desarrollo de los acontecimientos el hecho de que era la primera vez que se emplazaba a los partidos que estaban en la clandestinidad que saliesen a la luz y se encuentran con este choque no sé si me estoy explicando bien y la segunda pregunta era con respecto al referéndum un fallido fallido porque salió no que explicaseis un poquito los motivos del no que es que por ejemplo desde Europa nos sorprendió muchísimo como alguien como se podía votar que no a la paz parecía que estaba ganado y luego al final pues sale no nada más gracias bueno no yo no realmente sobre sobre tu primera pregunta digamos no no relaciono la existencia de listas negras con el proceso electoral porque listas negras han existido de mucho tiempo atrás ese indudablemente ese momento de 1998 fue un momento complejo con ese gobierno el gobierno de Andrés Pastrana se iniciaron unas conversaciones con las FARC en una zona muy amplia una zona de extensión que abarcaba cinco municipios una zona muy grande más o menos el tamaño era como El Salvador como el país era bastante bastante grande y fue un periodo un periodo difícil esa zona de extensión se levantó en el año 2002 fue un periodo las FARC tuvieron el máximo pico de desarrollo en ese año 2002 eran aproximadamente 20 mil hombres tal vez ustedes han visto imágenes donde aparecen unas grandes concentraciones humanas de combatientes de las FARC perfectamente uniformados con insignias y armados es decir mostrando lo que ellos tenían en su sigla EP Ejército del Pueblo ese era el objeto de ellos de mostrar esa gran concentración y fue un periodo de muchísimo crecimiento pero también en paralelo fue un periodo de mucho crecimiento del paramilitarismo ya a ese momento al año digamos al año 98 2000 los paramilitares habían logrado consolidarse como una sola organización nacional bajo una sigla que era AUC Autodefensas Unidas de Colombia bajo un solo jefe un mando que era Carlos Castaño y también con unas estructuras perfectamente uniformadas y armadas es decir ahí el paramilitarismo lo que quería también mostrar y conducir esto era una especie de guerra civil y de por medio también había algunos elementos que ellos buscaban de reconocimiento en los términos de lo que es el derecho internacional humanitario fue un momento donde la guerra avanzó muchísimo repito las FARC alcanzaron en esos años su punto máximo de crecimiento y llegaron incluso a pasar de lo que era la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones la toma del ataque a una ciudad que se llama Mitú en el departamento del Baupés aislada les significó a ellos mover casi tres mil simultáneamente tres mil combatientes para ese ataque eso ya digamos en términos de la guerra de lo que tú señalabas de Clausewitz es es un paso a la guerra de posiciones que significaba un cambio en eso tradicional de años atrás que era la guerra de guerrillas el ataque el muerde y huye eso es una esencia de la guerra de guerrillas entonces ahí hubo un momento de crecimiento del paramilitarismo y un momento de confrontación nunca entre los dos ejércitos nunca entre los paramilitares no hubo eso no se escenificó ningún combate significativo entre unos y otros es decir el paramilitarismo por donde iba por el lado de las listas negras por el lado de atacar y eliminar a elementos de la población civil a quienes ellos consideraban que eran auxiliadores de las guerrillas ese fue el modus operandi del paramilitarismo en Colombia y por esa vía eliminaron a cientos de dirigentes sociales bueno lo siguen haciendo por esa vía eliminaron a profesores universitarios intelectuales estudiantes de distintas universidades dirigentes políticos amas de casa etcétera etcétera esa es un poco como la explicación de ese momento la otra pregunta ¿cuál era? ¿por qué él no? ¿por qué él no? él no tiene una yo solamente voy a decir ¿por qué él no? tan relativo porque es que las él no ganó por un 50.6% él sí perdió con el 49.4% ¿no? entonces bueno esa es una cifra importante a tener en cuenta en cualquier momento para analizar qué fue lo que pasó ahí yo rebajaría yo rebajaría la cifra estamos hablando del 50% pero de qué porcentaje total creo que la votación fue del 30% 36% el 50% del 36% es un porcentaje muy bajo pero de todas maneras fue una gran manipulación de la extrema derecha frases muy gráficas el que apoya el proceso de paz quiere que nuestros niños se conviertan en homosexuales eso se publicó esos eran los argumentos el acuerdo de paz va a implementar va a implantar la ideología de género todo eso era lo que decía la extrema derecha van a volver maricones a las niñas van a volver lesbianas están atentando contra la familia tradicional es decir gente que toda la vida ha hecho la guerra y que no le interesa la paz la guerra es un buen negocio y es un negocio para los que han detentado el poder en Colombia durante toda su vida republicana entonces la paz no interesa a estos sectores porque son los mismos que impulsaron el no a la paz violando la constitución además la paz es un derecho y una obligación en la constitución y violando la constitución hicieron campaña en contra de los acuerdos de paz Álvaro Uribe y compañía la ultraderecha en Colombia se dedicó a combatir cualquier proceso de paz y hoy siguen en eso la campaña política de Iván Duque es exactamente eso romper con los acuerdos que se ha manipulado se ha engañado y la participación ha sido muy poca también que no implica que los acuerdos no se tengan que cumplir son obligaciones porque son obligaciones de Estado además con un presidente Nobel premio Nobel de la paz hay una parte importante en relación con lo del plebiscito el haber ganado el no y uno de los candidatos presidenciales como lo es Humberto de la calle Lombana precisamente dijo en estos días que Colombia es un país que vive la nostalgia de la guerra que piensen al respecto porque no solamente está el hecho de que hemos tenido las guerrillas que hemos tenido como ustedes que el M19 que entró en proceso o las diferentes manifestaciones rebeldes que hemos tenido en Colombia sino los mismos pobladores de Colombia usted acaba de decir que los que participaron en el proceso de votación por nuestro proceso de paz solamente alcanzó el 30% o sea que pasó con el resto de Colombia nosotros los colombianos estamos contentos de vivir en la violencia de vivir en la guerra o sea queremos vivir en esa nostalgia de la guerra siempre porque estoy preocupada por eso además de haber ya tenido un proceso de paz ya tenemos la disidencia de las FARC que ya nos está haciendo Mella en Ecuador que está haciendo Mella en el Golfo de Ibravá pero además de eso el proceso que hizo el señor Álvaro Uribe con los paramilitares que se supone que los acabó y se convirtieron en las Bacrim que nos están atacando por diferentes partes ¿qué pasa con nosotros los colombianos? o sea no queremos paz no queremos un país en paz que pueda desarrollarse activamente económicamente socialmente vivir en una tolerancia de lo que piensan cada una de las personas no, yo creo que Gustavo ya dijo una cosa muy importante y es la manipulación que hubo en determinado momento con relación a ese plebiscito por el sí o por el no eso se da y se dio desde el mismo desde la derecha reconocido posteriormente a los muy pocos días por quien fuera el jefe de campaña de la derecha es decir él dijo nosotros manipulamos y explicó claramente las formas como se manipuló a la opinión pública por otro lado claro hay una abstención muy grande muy grande en este caso fue de casi el 70% una abstención que pues tiene o se le buscan muchas explicaciones pero hay una gran indiferencia entre los colombianos es decir estos son temas que a la gente no le dice nada muchos están preocupados en el rebusque diario no olvidemos Colombia ocupa el tercer lugar en inequidad de acuerdo con Naciones Unidas es decir el colombiano del común está en la calle buscando como subsistir la política del estómago vacío correcto de manera que a ellos no les dice nada ni la paz la guerra de pronto la ven pero por allá muy lejos no les dice nada un tal Álvaro Uribe o un tal Gustavo Petro es decir están muy por fuera de todo eso y si a eso se le agrega un elemento tan complejo en Colombia como es el de la corrupción donde todos los días a diario escándalos en todos los niveles nacional departamental municipal y muy local muy micro pues eso aumenta ya no la indiferencia sino la desesperanza que es otro otro estadio bastante complejo en el que en el que han caído muchísimos colombianos no es decir cuál es el futuro que me ofrece este estado de cosas no hay futuro simplemente no futuro esa es la situación Bueno, primero gracias a Gustavo a Viviana y por supuesto a Darío por la investigación me parece que profundizas en temas que ya has tocado en otros momentos un trabajo que creo de obligatoria referencia para quienes quieren hacer un trabajo sobre la antropología del conflicto en Colombia o en su defecto hacer una caracterización politológica o sociológica de lo que es la la cultura del conflicto en el país dicho eso creo que a tono con el debate que se está suscitando creo que tendríamos que plantear que parte de la problemática que se vive en el país y que constituyó el primer punto del acuerdo entre el gobierno y las FARC tenía que ver con el tema de la tierra la tierra en Colombia sigue siendo un problema de orden colonial sin resolver y creo que no fue por extrañezas el que las FARC lo pusiese como elemento fundamental para generar un proceso de democratización del acceso a la tierra en Colombia como en el año 60 50 el 1% de la población concentra entre el 65 y 68% de la tierra tú acabas de hacer una referencia Darío con la que estoy plenamente de acuerdo y es que el fenómeno paramilitar primero fue la respuesta política que dieron las élites frente a la elección popular de alcaldes en su día pero que también es de alguna manera una reconversión del viejo pájaro de la guerra entre liberales y conservadores en los años 50 creo que el fenómeno paramilitar ha sido eficaz para las élites cuando de expropiar por vía violenta a los campesinos se ha tratado durante la investida paramilitar se consideran algunos estudios conservadores un poco otros más amplios se habla de al menos la expropiación de 8 millones de hectáreas de tierra a los campesinos eso ha hecho que el país hoy tenga cifras que compite con Siria y con Sudán en desplazamiento interno Colombia tiene más de 7 millones de personas que viven en sus cuerpos y sus conciencias el tema del desplazamiento forzado es decir toda Cataluña una gran parte de Cataluña como si se durmiese en un lado y despertara al día siguiente despertigada pero no solamente eso son 7 millones de víctimas ojo 7 millones de víctimas lo que quiere decir 3 veces la población de Lituania a eso súmele casi medio millón de refugiados a eso súmele entre 65 mil y 100 mil personas desaparecidas es decir que todo eso suma y convierte al país en un parque temático del horror por eso causa perplejidad ver como el gobierno incumple de manera impune el acuerdo suscrito con las FARC y como tú lo decías entre 11 mil y 17 mil personas es nada dentro del PIB colombiano como para no resolverle las demandas que tienen los excombatientes en términos de necesidades económicas mire el proceso con ustedes fue relativamente exitosos a pesar de dejar a Carlos Pizarro asesinados en un avión y aquí volvemos a la ya reiterada historia colombiana en la que se usa los procesos de desmovilización de las insurgencias para acabar con todo opositor Guadalupe Salcedo para referirnos al caso de las guerrillas liberales Carlos Pizarro León Gómez Toledo Plata y muchísimos otros contemporizando eso con que las FARC tiene hoy al día de hoy cerca de 50 excombatientes asesinados razón por la cual no me extraña que el pequeño reducto del ejército popular de liberación encapsulado hace tiempo en el catatumbo hoy esté expandiéndose hacia zonas del Cesar obviamente reclutando a muchos de los compañeros de las FARC creo que es lamentable esta situación y no dudo en catalogar esto que está sucediendo como una completa perfidia es decir se les desarma para luego incumplirles y creo que es un mensaje que se manda equívoco a la comunidad internacional porque quiero recordar que si bien el acuerdo final no hizo parte del bloque de constitucionalidad como inicialmente se preveía cierto es que la corte constitucional ha dicho que los acuerdos son muy modificables al menos durante los 12 próximos años pero queremos recordar que copias del proceso de paz reposan en Suiza y reposan en Naciones Unidas con lo cual claro que el Tribunal Penal Internacional puede intervenir si el gobierno se mantiene en la reiteración de seguir incumpliendo el acuerdo a mi me parece que lo que ha pasado con las 16 curules que no son curules de las FARC por favor son curules para que aquellos territorios que comprenden unos 177 municipios vean reflejado en el Congreso de la República a personas y territorios que han vivido en sus cuerpos y conciencia ese parque temático del horror yo creo que el desafío que se tiene frente al tema del acuerdo de paz y el cumplimiento de los mismos va a determinar realmente el que avance o no el acuerdo con el las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional bueno pues muchas gracias por la presencia la compañía por el tiempo gracias a Darío por esta breve pero sustanciosa clase de historia a Gustavo también por los aportes que tan valiosos que nos hace siempre en todo ese tipo de debates en todo ese tipo de eventos que necesiten contextualización al final están los libros para la venta para quien quiera tener su ejemplar me decías tú que está también en Amazon ya se vende en Amazon se puede conseguir dentro de poco también estarán las librerías de aquí de España y pues eso es todo muchísimas gracias y hasta la próxima aplausos